Dirección Regional de Salud de Ica Ya, yo acá estamos por metas, tenemos una brecha de aproximadamente 10 mil niños por vacunar En la población más grande se encuentra en personas, que tiene 4 mil niños por vacunar Aquí vamos a buscar estrategias, como Icaza por Caso, como si yo vengo a una zona y sé que a mí me van a dejar vacunar Porque ya os voy a tener mi vacuna, vamos a buscar estrategias con ustedes mismos, con la finalidad de llegar a la meta Ica no se puede quedar, siempre hemos demostrado estar entre los mejores a nivel nacional Y esta no va a ser la excepción, y para eso lo hemos convocado ustedes, para trabajar y trabajar ¿De acuerdo? Vamos a trabajar actualmente y vamos a trabajar en busca del PPR que es presupuesto por resultados Para eso lo hemos convocado, para dar resultados Primero agradecerles a ustedes porque somos colegas y tenemos que sumar este esfuerzo muy importante del partido Que se está dando a nivel nacional y a nivel regional Tenemos que sumarnos a Icaza y es más, si vienen más compañeros Ustedes con su promoción, puedan sumar este trabajo, pasenle la voz ahora Hoy día porque tenemos solo hasta el 30 para poder coberturar la meta Entonces les pido a ustedes mucha responsabilidad, mucho compromiso, responsabilidad sobre todo Evitar estar adulterando algún tipo de datos Porque todos los datos van a ser corroborados Ningún tipo de datos errados, todo tiene que ser coordinado Y al licenciado por favor, como él es el de la red, él les va a facilitar el número telefónico Cualquier duda, la licenciada Ambas, la licenciada Gloria y el licenciado Si tienen duda de repente en el número de la dosis, que ahorita lo van a hacer Pues pregunten, no caigan en el error de hacer malas cosas Es mejor preguntar, dejar de decirnos Porque recuerden que vamos a tratar niños, ni siquiera adultos No, ni siquiera niños Entonces yo les pido por favor bastante compromiso Mucha responsabilidad y hagamos un trabajo como debe ser Gobierno regional de ICA El futuro es ahora